... del Colegio Divina Providencia, en donde a eso de las 11 de la mañana se habría registrado una explosión. La situación es caótica en medio del movimiento de paramédicos y personal de emergencia. Hay angustia entre los padres de los alumnos que hasta ahora no tienen información. No sé qué viene todo esto. Cálmase, señora. No voy a cooperar. Contexte, sanción. Está buscando la persona equivocada. La evidencia apunta a que su hijo esté implicado en... Mi hijo no es un terrorista. Ya debe contestar. ¿Qué evidencia? La suerte para que la pilla primero fue Stephanie. Hola, don Lucho. Hola, joven. ¿Cómo estáis? Hola, chiquillas. ¿Cómo están? Hola. ¿Cómo estáis, Stephanie? Bien. Hola, vi. Buenas. ¿Vamos? Vamos, apurá. ¿A apurá? Chao. Ya, vos suéltame el cuello, que con la calor no... Ah, me quito. Cindy. Cindy, vamos. ¿A dónde? Sano. Ah, vamos. No, 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 no. Como ya tenemos aquí. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué estáis mirando? Ah, bueno, no. ¿Seguro no? Maricón, cuidao. ¿Qué no te vayas a jugar a mina, maricón, cuidao? Maricón. Maricón, cuidao. Maricón, cuidao.